Yajaira Plasencia tuvo una fallida presentación en Calpa Donde su público la esperaba para verla cantar y mover el toto Sin embargo, el sonido tuvo fallas y el público no podía disfrutar del concierto Sube a Jefferson Farfán le dijeron a Yajaira en medio de las pifias y gritos para que arreglen el sonido Las imágenes exclusivas fueron compartidas por las ratujas de Insarándulas Yajaira continuó cantando hasta que se solucionó el problema, pero el público se mostraba fastidiado La salsera continúa con una serie de presentaciones en todo el Perú Tras alejarse de Sergio George, quien le estuvo apoyando en su internacionalización Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break